Estamos escuchando a Diego Carabajal, recién se cortó la comunicación, pero no importa, disfrutamos un ratito y volvemos a escuchar esta hermosa canción, Triste Rumbo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Mi corazón, aleluya, esta traición, estoy vivo, no puedo ser, aleluya. ¿Se escucha bien? Me alegro, gracias por decirme. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? El arrogante también they need to destroy. Igual vamos a charlar con Diego Muchas veces nos identificamos con las letras de las canciones encontramos nuestras pasiones nuestros tormentos nuestros amores y nos relatan diferentes historias para muchos como yo por ejemplo la música es como un refugio y es una manera de de estar y también una manera que te acompaña y eso es lo que nos une a la música y es algo que es tan maravilloso y mágico lo que hace y entonces hoy vamos a hablar con Diego que vive acá en Alemania no me acuerdo cuántos años hace que está acá y es el que lo motiva que es él es cantante compositor y tiene su propio proyecto también que bueno yo le subí en Facebook también Ultra Divo no se lo pierdan porque es muy muy buen tema video producción lo vamos a invitar a ver si está Manu yo hice una presentación pero creo que quedó como hace media hora atrás más o menos no bueno hay que decirle a la gente que esto ha sido una puesta en escena parece suspenso no 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 está está bien bueno por lo menos pero bueno fueron escuchando igual todas las canciones y ya el que quiera ver el video completo se mete se pone en YouTube y puede ver los temas los temas de Need to Destroy Arrogante el otro que no lo puedo nombrar por el horario claro así que y bueno y la última que es Ultra Divo la que vimos recién en colaboración ¿no? y bueno yo le contaba a la gente qué es lo que pasa con esto de la música ¿no? de que a todos cuando escuchamos música nos metemos en la historia y y nos van contando y nos vamos sintiendo identificados ¿no? con con la con la historia con los sentimientos los dolores y todo lo que va pasando el cantante las letras de las canciones ¿vos sos el compositor? sí bueno yo escribo las canciones y bueno siempre yo cuando nos juntamos a ensayar lo primero que hacemos es bueno yo escucho más o menos la música hablamos entre todos y bueno una vez que la música está lista ya empiezo yo a ver en qué qué es lo que puedo hablar qué es lo que la música me inspira la energía entonces a partir de ahí obviamente uno escribe diferentes opiniones yo digo opiniones o pensamientos bueno de acuerdo a la música que uno en la que la que hacemos en los ensayos sí y es es raro ¿no? porque a la gente bueno le podés contarle que la banda Nice to Destroy por ejemplo todos son o alemanes o daneses claro son una banda una banda multicultural el guitarrista es de Serbia el bajista es mitad de Dinamarca es de Dinamarca y poco alemán y el baterista es alemán sí entonces ahí al principio ha sido muy difícil porque todos tienen su carácter y es y era una pelea no era como una pelea constante pero al principio ha sido muy difícil porque no nos conocíamos y y obviamente uno hace de otro país y estar en una banda donde hay diferentes culturas hay diferentes temperamentos entonces a la hora de hacer música era medio difícil dar una opinión por ejemplo si yo decía mira esta parte no me gusta entonces pero bueno esto yo siempre digo estar en una banda es como estar en pareja te vas conociendo y llegas a un punto que bueno claro claro hay discusiones hoy las discusiones son forman parte pero no son discusiones nada así de agresiva ni nada simplemente discusiones que eso nos ha hecho crecer eso nos ha hecho crecer sin esas discusiones capaz que no que hubiésemos seguido lo mismo sin progresar sin evolucionar sí pero al principio ¿y cómo se conhicieron? claro ¿y cómo se ha hecho una banda? cuando estaba el primer año que estaba viviendo en Alemania yo tenía un vecino que era muy que bueno apenas nos conocíamos y a partir de ahí se ha dado que él sabía que a mí me gustaba un poco la música pesada y se ha dado de ir a ver un concierto juntos con sus amigos y bueno después de ahí se ha dado también de que bueno unas cuantas copas además me puso a cantar algunas canciones que justo veníamos escuchando en el auto entonces de ahí se le aprendió la idea no porque tengo que presentar mis amigos están buscando bueno ellos ya estaban como formando la banda estaba formando la banda por en él cinco o seis años antes de que yo entre entonces yo llego ahí a la banda a través de un amigo de ellos que un día me ha escuchado cantar que yo estaba como digo entre copas en ese momento yo no había tomado en serio nada digo bueno si cantamos que si yo pero después he empezado a ver que la cosa iba en serio a medida que nosotros íbamos tocando con bandas por ejemplo haciendo soporte de banda de Estados Unidos bueno bandas aquí también conocidas en Alemania y bueno nosotros hemos llegado a tocar en otros países también y además tenemos un contrato también con una discográfica siempre hablando en el ambiente del underground así que bueno seguimos seguimos ahí es una lástima porque ayer nosotros estábamos teníamos una fecha muy linda para tocar con unos amigos pero bueno uno de nuestros amigos de la banda tiene un pequeño accidente así que el concierto se ha cancelado bueno pero para más adelante sí bueno por cierto no es nada grave simplemente se ha golpeado en una parte de los brazos y él es el baterista de otra banda y bueno pero bueno yo estaba esperando ese concierto ayer para mañana hace 3-4 semanas más o menos y bueno pero bueno son cosas que pasan así que seguimos ahí ahí tenemos fechas también en Múnich tenemos fechas en Nürnberg tenemos fechas en Ulm bueno hay muchos muchos proyectos para tocar todavía es buenísimo ay sí 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 todavía tengo pendiente de verlos en vivo sí en Frankfurt y hemos estado más de 3 veces creo 3 veces hemos estado qué sastre y bueno esto de tener chicos chicos ¿no? sí sí pero bueno uno siempre cuando tiene chicos pequeños se planea y en ese momento se resulta que uno está enfermo o qué sé Diego y sí y no podés Diego y ¿qué te iba a preguntar? ¿cómo cómo cómo haces ¿no? porque como vimos recién una de las una de las canciones que escuchamos era Hard Rock ¿cómo le qué nombre de metal alternativo? yo le digo metal alternativo porque tomamos muchos estilos de diferentes diferentes metal alternativo claro tomamos dentro del metal diferentes estilos así que por suerte como habrán visto seguramente en los videos tenés mucha influencia ¿no? de la lírica y lo que pasa es que claro yo desde que soy pequeño siempre he querido hacer teatro y he hecho mucho teatro en Argentina bueno en Santiago del Estero porque yo soy santiagueño y y bueno hemos hecho también ha habido un momento que he hecho ópera teatro o teatro ópera una cosa así y bueno no yo no tengo ningún tipo de estudio en eso ni nada simplemente son los pequeños cositos que había ahí en el teatro yo me mandaba a hacerlo o sea nunca 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 lo he hecho académicamente siempre lo he hecho así como un hobby pero obviamente yo siempre me iba informando leyendo cosas como para medianamente dentro de las posibilidades que tenía para crecer y es lo que me pasa hoy en día con la música con la música al rodearte o conocer cantantes digamos de otro nivel siempre me gusta charlar y de ahí saco cosas por ejemplo qué es lo que haces vos para mantener tu voz bien o para ciertos tipos o ciertos tips que yo después lo incorporo para mí también entonces bueno yo creo que cada uno nace con un talento y para escribir cantar correr hacer lo que uno tiene en ese momento de talento y bueno a través de ese talento intentar perfeccionarlo pero como digo no se ha dado me han pasado muchas veces que después de cantar me pregunto ¿dónde he estudiado? ¿dónde he hecho? yo digo no lo que yo me nutro mucho es mucho de leer de ver documentales de exploro mucho muchos cantantes profesionales y de ahí digamos incorporo o hago agarros cosas como para para ver cómo puedo yo seguir evolucionando lo que hago es muy gracioso yo siempre salgo a correr entonces cuando salgo a correr siempre bueno con lo que te comentaba ayer por privado yo voy corriendo que si yo generalmente cojo 20 kilómetros entonces yo veo si hay alrededores si hay gente o no entonces yo me pongo a cantar pero fuerte porque yo tengo una voz fuerte entonces yo me pongo a cantar porque la idea de coger y cantar es mientras estoy agitado o tengo el aire corriendo entonces la idea es mantener los tonos como si fuese que estoy cantando digamos parado como si fuese que estoy en un show entonces de ahí yo voy trabajando la respiración entre lo que cojo e intento cantar es si esto yo en realidad yo yo he escuchado no puedo decirlo con exactitud donde he escuchado esto pero yo como al hacer mucho deporte me he empezado a empezando a notar que cuando tocaba en vivo me sentía mejor y no me faltaba mucho el aire porque cuando nosotros tocamos en vivo yo estoy corriendo por un lado para el otro saltando doy tumba cabeza bueno todo lo que es un show bueno nuestros shows son todos es todo un paquete completo además de tener ropa de make up y todo eso ay sí contanos cómo haces todo eso entonces bueno y todo ese tipo entonces todo este tipo de ejercicio lo voy haciendo yo o bueno una de las cosas que también son cosas muy muy básicas ir en el auto y cantar también son cosas muy básicas que cuando lo haces todos los días después los cantas en vivo y vos sientes la diferencia pero como te digo yo he tenido y me he podido rodear de buena gente gente que sabe y que yo he investigado mucho por solo hecho de bueno de no tener yo creo que a veces eso también es bueno porque uno cuando no tiene todas las posibilidades en mi caso de estudiarlo o haber ido qué sé yo a una escuela de canto lo que sea uno se busca por sí mismo de acuerdo a las herramientas que tenga qué sé yo en este caso internet o rodearte con cantantes que están en otro nivel o con músicos que te pueden dar algunos tips y yo cada uno de ellos he ido aprendiendo pero eso obviamente es una cosa que lo tienes que hacer siempre no es una cosa probarlo un día y después listo ya está es una cosa que siempre lo estoy probando lo voy probando lo voy probando sigo investigando sigo leyendo sigo hablando con muchos cantantes y bueno lo más claro que a la gente que yo le pregunto que yo creo que saben que son gente que sabe que he estudiado ellos terminan preguntando a mí cómo he hecho cómo hago cómo las expresiones ni idea yo hago mis cosas de acuerdo a lo que yo creo de acuerdo a mis posibilidades porque bueno uno también tiene su vida rutinaria que el trabajo el hijo bueno lo cotidiano entonces dentro de mis momentos libres ahí es donde yo pongo la energía e intento digamos informarme lo más que pueda y sobre todo ya me ha pasado muchas veces y he hecho ejercicios que no han funcionado y bueno yo creo que de eso forma parte también el camino de ir probando diferentes sistemas o diferentes técnicas en el sentido en mi canto en mi en mi en mi en mi como se dice en mi caso el canto así que bueno por suerte está todo bien y para mí lo mejor es que al otro día después de cantar o de tener un show si mi voz está normal significa que la técnica usada ha sido la mejor para no lastimarte claro porque es un músculo lo que tenemos y no es como una guitarra que se rompe la cuarta y se cambia aquí si se rompe algo te complica te complica y te complicas claro a todos también lo que pasa es que al tener ese tipo la idea es siempre que lo que tenemos aquí es un músculo y siempre hay que tenerlo digamos medianamente activo y cuidarlo entonces y es la técnica más que nada para usar para que la voz no se desgaste lo más rápido posible porque yo me gustaría seguir cantando si tengo 50 o 60 años entonces esa es la idea la tenés que cuidar claro entonces te la tenés que cuidar un montón y esto del teatro ayer hablábamos también Diego de esto de haber estudiado teatro y todo te lleva a pensar el show o los videos todo como una puesta en escena eso también te gusta mucho la moda y el estilo que vamos a tener claro claro en principio ha sido muy gracioso porque el guitarrista no no estamos muy de acuerdo con la idea que queríamos hacer ¿por qué? porque él es el guitarrista de mi banda de la banda de metal entonces él es muy muy clásico claro el pelo largo ¿no? no no el pelado el pelado el pelo largo toca el bajo nosotros diaríamos en la jerga en mi barrio medio cuadrado esto que la persona que se dice es lo que piensa bueno entonces eso no estamos muy de acuerdo obviamente yo tengo que también pelear por mis ideas obviamente bueno eso se trata de las discusiones en la banda no había quien pone la idea tuya arriba entonces nosotros hemos hecho un trato que el primer show que yo he cantado lo he hecho así medianamente normal como una gemera un pantalón una bermuda y listo bueno ese es el primer show y después a partir del segundo show ya he empezado yo a empezar a usar más ropa e invertir tiempo a pintarte la cara a pintarme la cara y todo eso porque obviamente todo ese tipo de cosas vienen del teatro de mi parte entonces después de algunos cuantos años se cortó no te escucho estás ahí vos me escuchás ahora sí ahora sí cada vez que cada vez que tocamos me dicen de qué de qué te vas a de qué te vas a pintar hoy bueno ahora me gusta así que ahora sí te pregunta así que y todo el maquillaje lo elegís vos y el vestuario también sí todo todo pero todo te lo mandas a hacer todo hay algunos que se compran y algunos que se mandan a hacer lo que se mandan a hacer obviamente cuestan más y a veces hay que a veces cuando uno ya me ha pasado que en realidad yo tengo muchas ideas y por ahí pasan algunas ideas que digo no tenemos que pagar entre 300 400 euros porque ahí tienes que pensar no solamente comprar material sino quién lo hace también entonces bueno generalmente cuando cuesta medio caro lo dejamos por otro momento que en algún momento entonces bueno pero eso también me gusta porque de alguna manera uno se no se queda en eso intenta buscar otras variantes así que por suerte tenemos Amazon que que ahí puedes encontrar millones de cosas y bueno siempre estoy en internet casi todos los días y viendo que se puede tratando de innovar y traer nuevas ideas en los conciertos claro y pasando de Nisto y Stroit a Masho Flux ¿no? que es una banda o no sé cómo decir bueno son tres ¿no? o a veces uno o dos claro es una banda que ha nacido más que nada en un proyecto entre amigos y y bueno a través de los amigos después obviamente eran amigos más que nada y después obviamente la vida ha hecho que que nosotros generalmente tocábamos para amigos fiestas de familia nada más entonces yo me he quedado con la idea bueno ¿por qué no seguir con esto y hacerlo con un músico ponerle algo más serio? entonces esa era la idea en realidad es un proyecto latino que ha nacido a partir de la idea de tener una conexión latinoamericana podemos decirle y y además para mí es una manera de de tener otro tipo de se dice de de canalizar las energías no es lo mismo yo no para mí yo no canalizo la energía la misma energía con la banda de metal que con el proyecto latino son para mí diferentes energías entonces esa más que nada ha sido una necesidad muy muy mía una cosa muy privada digamos muy mía por eso yo digo que es como un hijo ese proyecto es como un hijo porque ha sido algo mío en la banda aquí el nicho y destroy es una banda que ya está instalada y bueno yo he estado ahí aunque también forma parte de mí porque hay muchas canciones que andan muy bien los videos andan muy bien por spotify andan muy bien y como digo por ahí me resulta a veces increíble estar haciendo soporte con bandas muy conocidas hemos estado con Doro estaba Sepultura ay con Doro estaba con Propain también con muchísimas bandas muchas bandas eso es por ahí como que uno no cae y bueno rozarte con ese tipo de gente uno obviamente se motiva más para seguir total y para superarse para seguir trabajando ¿y cómo fue la colaboración ahora con DJ Nowak? ¿no? con Jan Nowak Jan Nowak él es un amigo ¿él es DJ? no, no, no él es también una especie de músico productor una cosa así quien hace muchos videos él no hace todos los videos de Nietzsche y Destroy entonces por eso yo lo conozco yo lo conozco hace mucho tiempo y él sabe que conmigo bueno en temas de video puede hacer muchísimas cosas porque yo estoy muy abierto para todas las ideas obviamente por la experiencia del teatro entonces él siempre ha tenido un proyecto paralelo digamos hace música instrumental y bueno hemos quedado un día ¿por qué no le ponemos un amor? ¿qué piensa? así que bueno en realidad lo íbamos a hacer para nosotros nada más para reírnos y después muchos amigos o colegas también eso no tiene que quedar así hagan algo está muy bueno entonces hemos hecho que ha sido como una cosa sorpresa sin querer que hemos terminado haciendo un video más que nada es un video muy queríamos hacer algo medio bizarro fino con mucho glamour y meter un poco de colores mucho de travesti a mí me encanta todo ese tipo de cosas yo lo quería hacer hace mucho tiempo porque yo en esa faceta yo no lo había hecho y me gustaba ver que sale de eso entonces al tener esa al tener esa esa posibilidad de hacer con otro proyecto que no lo puedo hacer con otro que ahí estamos ya más libres de hacer lo que queríamos entonces ya funciona y ha quedado lo que ha quedado obviamente eso ha sido no se ha invertido nada de plata en marketing de nada así que bueno es una cosa así que ha quedado y obviamente está 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 en la idea seguir haciendo cuando los dos estemos ahí estabas como Diego Carabajal nada más claro claro no estabas como listo soy es otro proyecto totalmente diferente ¿por qué dice que no se escucha Oscar? ahora me escuchas sí Oscar me dice que no yo sí te escucho ¿vos? yo me escucho bien yo sí sí pero dice Oscar que no ¿ahora se escucha bien Oscar o no? o no se escucha nada yo te escucho muy bien ya veo que no claro porque viste cuando nos pasamos si nos pasamos de los 45 minutos ya empieza esto a funcionar medio medio sí nosotros tenemos que hacer seguramente una segunda parte pero como te digo mi celular me llega mañana no te preocupes no te preocupes con una amiga Marta que seguramente nos está viendo tres veces lo hicimos tres veces y ya la tercera quedó bárbaro sí porque no enganchaba no tenía esto entonces no se escuchaba claro además es raro porque cuando cuando es la primera vez que estoy haciendo con la computadora bueno obviamente ahora con mi mujer se ha podido hemos hecho algo así rápido pero con el yo no sabía que que solamente con el celular se podía hacer bueno por claro he hecho muchas entrevistas con el celular y todo eso y bueno esta vez en realidad ha sido una cosa del sábado domingo pasado que se me ha roto así que la idea era que me iba a llegar hoy no iba a haber ningún problema porque tengo que cambiarle la carta la carta el sim card y listo pero bueno llega la mañana pero lo vamos a volver a repetir lo hacemos bien y listo lo hacemos bien ¿lo viste? ¿viste el cuadro atrás mío? sí justo estaba viviendo increíble ¿lo viste? te lo tengo que mandar vos sabes que vos pasaste la dirección vos pasaste la dirección porque hay una conocida de nosotros que va a Ulm la semana que viene vos estás en Ulm ¿no? yo estoy a 30 kilómetros de Ulm pero lo podemos hacer de que si vaya a Ulm yo puedo ir en el auto a Ulm y lo busco no hay problema no tendría que venir para acá porque como ella va claro ella va en auto no me acuerdo qué día bueno fue lo hablamos en privado porque la gente se va a enterar de todo bueno cualquier cosa vengan todos Aúl yo paso traigo la guitarra y tocamos ahí un rato así que bueno después te lo voy a mandar bueno me alegro que te haya gustado a mí me encanta no genial genial estoy bien desechado te quedó bien ¿no? sí sí así que bueno no sí Diego bueno me alegro que no hayamos podido comunicar sí y bueno lo vamos a volver a hacer y lo vamos a hacer la segunda parte ahora ¿cuándo tocas la próxima? tenemos en Múnich en noviembre y después cerca de mi casa es el 25 y el 26 tocamos aquí cerca de donde yo vivo 20 30 kilómetros bárbaro eso está bueno porque va a haber amigos que no me van a poder traer a la casa significa que vamos a poder beber algo fresco Diego bueno lo mejor lo mejor para vos y bueno todos los que quieran ver todo está todo en YouTube así que se pueden ver ahí sí estamos en YouTube estamos en Spotify y yo lo voy a poner acá después en la en la charla le preguntan a la Mariela mi dirección y ahí se agregan y ahí bueno ahí en Instagram pongo muchas fotos en vivo de videos ahí siempre hay alguien que te saca unas fotos que son pero gracias a Dios ah son arte no sé gracias bueno están ahí es genial no no te vas siguiendo alguien siempre está muy bueno por suerte sí lo que pasa es que al tocar en festivales hay muy buenos fotógrafos obviamente pero también no solamente esa por suerte no ha tocado tocar en para cinco personas también y siempre hay alguien que tiene una buena cámara es buenísimo no por suerte por suerte no gracias a alguien algún ser extraterrestre de arriba tenemos esa suerte de que nos sacan lindas fotos así que no no estamos súper artísticas es genial claro estamos en un mundo capitalista y necesitamos eso total no bueno tener un poco de revolución y de capitalismo en el nivel medio está bueno normal sí bueno pero necesitás pero claro que vos no estés pendiente de eso claro que otros que las energías traigan todo ese tipo de otras energías con cámara claro con cámara con buena cámara bueno te mando un beso gigante bueno gracias y ya nos volveremos a ver y besos a todos y bueno nos escribimos a todos los que nos ven bueno saludos a todos y saludos a tu mujer y gracias bueno chao 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 chao